La mayoría de la gente conoce el concepto de la sangre, de que se da una sangre para transfusiones y para otras muchas cosas, pero hay otros derivados de la sangre, como el plasma, que muy poca gente conoce y que sirven para salvarnos la vida a miles de personas que las necesitamos diariamente para sobrevivir. Tengo un síndrome de Bruton, que es una gama con un inemia ligada a la X. Esto significa que yo no produzco anticuerpos, que son los encargados de neutralizar las enfermedades y de reconocerlas cuando vuelven a entrar en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que al no tener estos anticuerpos, yo podría agujerme en múltiples enfermedades que dependen de estos anticuerpos. La gente que tiene el privilegio de estar sana y que tiene tiempo y capacidad para donar, debe estar agradecida y donar para las personas que no tienen esa suerte. Todavía no se conocía muy bien la enfermedad, de hecho a mí me diagnosticaron correctamente con 25 años, pero realmente llevo tomando derivados del plasma, o sea, inmunoglobulinas, prácticamente toda la vida. Es un esfuerzo mínimo el que hace falta. Hay que aprovechar que estamos todavía sanos y bien para facilitar la vida a la gente que ha tenido menos suerte y que también podríamos ser nosotros en cualquier momento. Son tan fundamentales que cuando yo me cogí el COVID, yo no estaba defendido contra esta enfermedad y eso significó que yo casi fallezco por esta enfermedad. De hecho, estuve un mes en coma en la UCI de La Paz. Gracias a Dios, sobreviví. A los que todavía no se les ha ocurrido donar, les diría que el esfuerzo es mínimo, que no tienes ninguna molestia después y que realmente ayudas a un montón de gente con un esfuerzo pequeño. Pues a la gente que sí es donante, yo le diría que tienen que estar muy orgullosos y muy felices de lo que proporcionan a otras personas, que es la vida. Gracias. 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 Gracias.